¡Fuerza! 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 Gelóo. ¡Fuerza! 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 El grande y soltando parte de la primera procción de Carlos para los fines de México, esto se llama... ¡Vaya! Gracias. Muchas gracias. ¡Venga, por rico, venga! Se llama Ana. Miguelito, por favor. ¡Olso, Juan! Carlos. Aquí es un trompillo. ¡Vaja! ¡Viva la album! Es mi hijo de la pérdida, para mí me lo quiere ser feliz Es mi hijo de la pérdida, para mí me lo quiere ser feliz Es mi hijo de la pérdida, para mí me lo quiere ser feliz Es mi hijo de la pérdida, para mí me lo quiere ser feliz Es mi hijo de la pérdida, para mí me lo quiere ser feliz Se repite otra vez, la misma historia del mar Es mi hijo de la pérdida, para mí me lo quiere ser feliz Ay no me mires, yo lo prefiero Eres muy niña, eso es sincero Ay no me mires, yo lo prefiero Eres muy niña, eso es sincero Ay no me mires, yo lo prefiero 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 Por haberme nuevo así, por tanto tiempo Te perdono, si te fuiste Ay no me mires, yo lo prefiero Pues muy francamente tú a mí me dijiste Terminemos, no conviene Yo te quiero y sé que tú también me quieres Un casado y un soltera Y un hogar aire por medio, qué problema Y recuerda que el amor, el amor es amor y no obligación Y cuando ese amor por mí fue sincero Y cuando la vida te quiero dejar Por tus hijos, por tu espacio Piensa que mis niños hoy convocan cansan Muchas gracias, mi hijo de nuevo Por tu familia, es mejor que terminemos Yo te quiero, por hoy y por siempre Pero dejo, ya me recibo a perderte Hasta luego, buena suerte En tu hogar están tus hijos que te quieren Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con un te quiero que será hasta la muerte ¡Vaya, vaya! Pero que vaya Muchísimas gracias, cliente mexicana Que nos bendiga aquí en este bonito país Nos vemos próximamente Internacional Corazón, desde Zacatecas Para todos, con permiso Y muchas gracias Y que se sigan dibujando Muchas gracias Muchas gracias Hacen vosotros con gusto, con bueno Con mucho gusto Esto es para ustedes Cuéntense de la tierra De los amigos De la familia ¡Ea! Ay, qué bonita canción Y siempre tenerte con mi amor Que es todo por ti Yo me conto las promesas construidas Para los hombres Este mundo no va a resistir Me lo voy a unir Me pregunto por qué no te olvido Si en tu cuerpo fue solo un momento Todavía yo duermo pensando Si en tu cuerpo fue solo un momento Amor de una sola Que bonito canta México Vicente mexicano Un momento Unas horas Y fui Tavo y feliz No los escuché, no los escuché Me pregunto por qué no te olvido Me pregunto por qué no te olvido Si en tu cuerpo fue solo un momento Todavía yo duermo pensando Si en tu cuerpo fue solo un momento Amor de una sola Vaya, vaya Gracias, con el aviso Señoros y señores Internacional Carro Show Voy a robarles un minutito Alguien de esta agrupación Que de verdad Les presento a uno de los fundadores de Internacional Carro Show Tu nombre es Preséntate Nelo Hernández Para los cuales ya todo el mundo Sabe que Nelo Hernández E Ismael Hernández Ahora presentan Internacional Carro Show Y a mí me llamó mucho la atención La historia de Internacional Carro Show Porque no fue nada fácil Él es de Zacatecas, México Y venir al Distrito Federal Y hacer cumbia Como ahora lo hacen Como le hicieron Venero Amor de unas horas Originarios de La Hacienda del Carro Zacatecas, México Y bueno, para nosotros Es un placer Que vengas a nuestra feria Aquí en Tepatlasco Y sobre todo De verdad Gracias por formar parte De este gran acontecimiento Porque para nosotros Es un placer De ver esta agrupación Con tantos éxitos Y tantos recuerdos Claro que sí Bueno, lo que tratamos Es de Hacerles sentir a la gente Que está un poquito Que está un poquito